1, 2, 1, 2, loco Yo me equivoqué y pagué Fuck that shit G, G Hablar de tu mentira, yo ni a ganjo me gasto Hago plata pa' la music y el resto mis gastos El tiempo que me sobra lo ocupo en mi genta Así que suck my dick, lo que digan tus gatos Estoy concentrado como premier en los platos Sin tiempo pa' responderle a pinche niñatos No dedico mis temas, si querés te lo marco Suck my dick, lo que digan tus gatos Otra noche de frascos, de humo, resina De pasar malos ratos, pensando en esa mina No existe punto medio, donde vi pelaje Ya no quiere ser el medio, donde descargue mi rima Lo que tocó contaminó, me dijeron que estoy asco Lo bueno que tenía, no me queda ni un rastro Si logré algo, fue gracias a mi gente Así que suck my dick, lo que digan tus gatos El mundo es un fiasco, hay mentiras, verdades Amores entre hermanos, vistos como rufianes Pasiones inhibidas, por código moral y relaciones hundidas Por el margen de edades no tengo planes ni claves Mi madre me dijo fluye Y si no tienes algo handy pelo construye Por eso voy por la faz, con la paz que atribuye A un indio mestizo, que a nada le juche Escuche mamá, aún pienso en el mañaraja Así quédate tranquila por la noche y esos ratos Fumo rama, porque soy así mamá Y porque suck my dick, que digan esos gatos Cuántos andan por aquí dándose fama De algo que no maman De algo que les contó el amigo malo del barrio Cuántos andan hablando del karma Sin saber que el karma tiene un fierro en el baño Envuelto en engaños Ando en esta mierda que hace jaños Metiéndoles jaños Que no valen goles Antes con extraños Ahora con canciones Creo que los años me sacaron las presiones Estoy relajado, voy peleando el impacto Como todo cae por culpa de sus propios actos Aunque esté cayendo le grito a los astros Que suck my dick, lo que digan tus gatos Guacho Pa' los que no creyeron Pa' los que no creyeron Que la chingan Que la hacían chupando Chup, 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 chup Gracias.